La Evolución de Todo Bueno, este libro es un libro único Es un libro que Bien chido, les voy a decir de que se trata Para que miren El tema se llama La Evolución de Todo Habla de varios temas Por ejemplo, habla de la evolución La evolución del universo Como el universo empezó desde hace millones de años atrás También habla de la evolución De la moralidad, de las personas Como son morales, a veces como hacen cosas Inconscientes o sin pensar que son malas También de la evolución de la vida Cómo fue que nos fuimos creciendo Que nos fuimos desarrollando Que fuimos cambiando La evolución de los genes Los genes es acerca de De lo que llevamos nosotros por dentro Cómo nosotros con nuestros familiares Compartimos todos nuestros genes Y somos idénticos Somos como copias, hagan de cuenta La cultura La evolución de la cultura también Cómo fue que empezamos a desarrollarnos Les voy a decir de que se tratan los temas Después les voy a dar una explicación De cómo se trata Para que este libro si les gusten leer Está recomendado También habla de la evolución de la economía La evolución de la tecnología La evolución de la mente La evolución de la personalidad La evolución de la educación La evolución de la población La evolución de la leadership Leadership es como cuando uno manda a las personas Cuando uno tiene un rango más alto Y puede manejar a otras personas La evolución del gobierno La evolución de la religión Y la evolución del dinero También habla de la evolución del internet Y la última viene La evolución del futuro Se lo hagan de cuenta Cómo Él empieza desde mero abajo Hasta mero arriba Y él habla de cómo todo se desarrolla De abajo para arriba Supongamos que Digamos que hay una compañía Que quiere empezar a hacer algo De arriba para abajo Y esas compañías caen No progresan No pueden No tienen la experiencia Se podría decir Para seguir manteniéndose O algo así Puede que Algunas funcionen Pero van a ser muy pocas Porque Hagan de cuenta Es algo que tiene que empezar De abajo para arriba Por ejemplo Les voy a dar un ejemplo De lo que él dice Para que me entiendan Lo que les quiero decir Por ejemplo Cuando Le voy a hablar De la primera Que viene arriba O déjenme escoger Una A la que se me haga más fácil Para decirles De cuál les voy a decir Supongamos que La educación La educación Vamos a hablar De la educación Que es la número 10 Supongamos que La educación Este libro Es como científico Él dice que La educación Hagan de cuenta Que no está bien No está bien ¿Por qué? Porque la han estado Manejando con leyes Y reglas Que no Que no le sirven A la evolución A la naturaleza O sea Hagan de cuenta Están parando El potencial de la gente ¿Por qué? Porque la gente Va a estudiar tópicos O temas O cosas para hacer En la vida Que no les gusta Y ellos van a estar Toda su vida trabajando Haciendo algo Que no les gusta En cambio Si alguien Hace algo que le gusta Supongamos que Por ejemplo Yo estoy dando un video Y me gusta enseñar A las personas Y me gusta Decirles que Recomendarles cosas Supongamos O eso es algo Que me gusta hacer Yo lo hago Con gusto Y Y que Para que algún día Este video No sé Tal vez le sirva a alguien O algo positivo Se pudiera decir Supongamos que Si alguien estudia Para ser doctor Si alguien de verdad Le gusta salvar vidas Le gusta ayudar a las personas Es un trabajo para él Pero que tal si no les gusta Y es doctor Entonces no va a estar contento Toda su vida ¿De qué sirve que vino Este mundo a vivir Si nomás vino A ser miserable A no ser feliz A hacer algo que no le gusta Ese es un ejemplo Les voy a dar una breve explicación De cada uno Para que vean De qué se tratan los temas Y la verdad Este libro Me sorprendió La neta Está bien chido Sobre el universo Por ejemplo La evolución del universo No sé si ustedes sepan Que antes Por ejemplo La gente creía Que el universo estaba plano Que el planeta tierra Estaba plano El planeta tierra Estaba plano Pero después Con el tiempo Fueron descubriendo Que estaba redondo Fueron haciendo mapas Fueron abriéndolo ¿Sí me entiendes? Antes la gente Se comunicaba por dibujos Por cartas Este Yo me acuerdo Antes por ejemplo No había teléfonos Había un teléfono Nada más Y ahí se comunicaba Todo a la gente Iban a hacer líneas Cuando vivían En San Juan de Manchilista En un pueblo Ok So La moralidad Vamos a hablar De la evolución De la moralidad La moralidad Hagan de cuenta Es como Lo moral que es uno Qué tan empatético Es uno Por ejemplo Que Tú seas Como tú seas No trates De ser otra cosa más Tú sé Como tú eres No porque Tus amigos O ya están haciendo Algo que a ti te guste Que Para que estar en ese círculo Ya lo hagas tú No Tú sé como tú quieres Y Y si alguien no te acepta No te quiere Está bien Vas a encontrar Vas a encontrar gente Vas a encontrar gente Que te va a querer Te va a aceptar Como tú eres Y poco a poco Las cosas van a ir cayendo En su lugar Se podría ir diciendo Este Son La moralidad Es que uno Sea más Más empatético Empatético Es como 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 Hagan de cuenta Como cuando uno Sabe lo que Sabe lo que es racional Reacciona Y sabe lo que está mal Por ejemplo Si te vas a hacer algo Y dices No eso no está bien Pues no lo hablas Porque no está bien Sabes que no está bien Pero si hay algo Que tú sientes que está bien Que lo puedes hacer Como una buena obra Hazlo Esa es la moralidad Lo que sepas que es bien Y lo que sepas que es mal Es la diferencia Que sepas la diferencia La evolución de la vida Su elaboración de la vida Es el DNA Todos nos pasamos el DNA Hagan de cuenta Sus familias se pasan el DNA Y el DNA Se echa a perder Hagan de cuenta Cuando nace un niño Está el DNA nuevo Está nuevo Pero como va creciendo Se echa a perder Tú hagan de cuenta Por eso envejecemos Por eso vamos Todos vamos a morir No tenemos otra Otra salida Otra opción Todos vamos a morir Este Si Yo por ejemplo Si alguien muere pronto O lo que sea Para allá vamos Todos Si me entienden Luego ya La número 4 Habla de la evolución De los genes Ahorita lo que les estaba diciendo De los genes Como se pasan Los genes se pueden leer Porque ellos Son como las rayitas Que van así No se si las han mirado En los libros de ciencias Las unas rayitas Que van así Y si tienen como rayitas Ahí en medio Eso se puede leer Pero están larguísimas Son millones Millones de letras Es un libro Gigantesco Se podría decir La evolución De la cultura La cultura Hagan de cuenta Este Como empezamos Todos a Desarrollarnos A vivir en ciudades Como empezamos A trabajar Tantos extraños En una sola compañía Porque cuando todos Trabajamos En una compañía Todo el mundo Son extraños Este Ahí se junta uno Solamente Porque Porque uno Va a ganar dinero Para que uno Guille dinero Para sobrevivir Uno de nuestros Instictos Es sobrevivir Y el dinero Nos hace Que tengamos comida Y eso es Para sobrevivir La economía Eso es como Como empezó El dinero Como empezó A desarrollarse Todo eso Del dinero Supongamos Que antes Desde hace mucho tiempo Como en 1700 Estoy hablando Más o menos Como la gente Empezó a usar Como Esos Shells Shells Son como Esos Caracoles Para pagar Esos usaban Como dinero Antes También Se cambiaban Cosas Como por ejemplo Animales Alguien tenía un borrego Alguien una vaca Se cambiaban Hacían cambios Así se pagaban Antes Después empezó A surgir la moneda Ya después Empezó a surgir El dinero Ahorita ya Son los números En la computadora En internet A veces no No viene el dinero Solamente por Puras transacciones Este Después se habla Del número 7 De la tecnología Como fue la que La tecnología Fue saliendo La tecnología Fue saliendo Por si sola Nadie la inventó Bueno se inventó Pero hablan de cuenta El público La fue aceptando El la fue desarrollando El la fue Abriendo Y eso no fue algo Que fue planeado El público Lo aceptó Hablan de cuenta El público Está tomando Las acciones Si me entiendes Porque es algo nuevo Habla de la evolución De la mente Como uno Tiene el derecho De decidir De decidir Que es lo que va a hacer Y que es lo que quiere hacer Este Con el tiempo Uno va madurando Va creciendo Hagan de cuenta A un niño Las decepciones Que toma No pueden ser las correctas Porque un niño Son niños Son inocentes No saben Pero un niño No puede tomar Una decisión Muy acertada Porque tal vez No ha pasado Experiencias Tal vez no piensan Las consecuencias Te necesita Mucha educación Para eso Por eso Después de que Los 21 años Para arriba Ya ellos pueden Tomar decisiones Más raciales También habla De la personalidad La personalidad Es que Uno siempre es único Uno no es como nadie más Supongamos que Uno Por ejemplo Si tú eres como eres Ya seas lo que seas Si eres millonario Si eres pobre Lo que sea Eres tú Y nadie se compara a ti Y no necesitas Tener un millón de carros Para ser feliz No necesitas tener Cosas para ser feliz No necesitas Solamente Eso está en la mente Y si tú quieres ser feliz Tú ahorita mismo Puedes ser feliz Ahorita En este momento Es el que más importa El futuro viene El pasado ya pasó El pasado ya no se puede hacer nada O este momento Si tú estás bien Todo está bien Donde quiera que estés Aquí O en cualquier parte También Habla de la educación Eso es lo que les dije Hace rato Que estamos hablando De la educación Cómo los niños son Entrenados para hacer cosas Que no les gustan Y cómo están encerrados En las escuelas Como desperdiciándoles la vida Porque ellos Pueden hacer otras cosas Más importantes No sé Conocer a su manera El mundo Pero en cambio Tienen que estar Como borregos Arriándolos para allá Y de un lugar a otro De un curral a otro Porque a esas cosas A los que trabajan También así De lugar a otro Se les llaman Aborregados Porque hagan de cuenta Un borrego Saben que es un borrego Los que rían Todos ellos Se les dicen Que son aborregados Porque hagan de cuenta Van de un lugar a otro Y así pasan su vida Solamente como Como en un círculo Se podría decir Después sigue La populación Populación Hagan de cuenta Había lugares Antes que Como tanta gente Que había Se les acababa La comida Y como se les acababa La comida A veces Los gobiernos Tenían que hacer Unas reglas Y las reglas Por ejemplo En China Eran que nada más Tuvieran un hijo Las parejas Que nada más Un hijo Si tuvieran dos hijos Antes de que naciera Lo tenían que abortar O era una ley Contra el gobierno Hasta los podía meter En la cárcel Eso era una ley ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué? Porque a veces Porque tal vez La populación Estaba creciendo mucho Y no tenían mucha comida Para alimentar a todo el mundo Solo tenían que tener Un balance Y según eso Una fue De lo que hicieron Eso Solo me estoy dando Un poquito ejemplo Para que vean De que se trata Para que vean Que está bien chido También habla de Después sigue De la leadership La leadership Es como de los employees De los trabajadores Cuando uno por ejemplo Es supervisor O puede uno checar A otras personas Que están trabajando Ese es líder O uno puede hasta ser El manager Uno puede hasta ser El dueño Pero ¿Saben quién es El verdadero jefe? Lo que dice este libro Que el verdadero jefe De todos los negocios Son los clientes ¿Por qué? Porque ellos son los que Te van a ir a comprar A lo que tú tengas Y si te dicen algo Que eso no les gusta Entonces tienes que como Tomar eso en cuenta Y hacer algo Para mejorar Ese problema Se podría decir Para hacer las cosas mejores Solo un cliente Siempre va a querer La mejor calidad Un cliente Siempre va a querer Lo mejor Solo siempre trata De tener en mente Que tienes que hacer algo bueno No tienes que hacer algo Nomás por nomás Algo que tú digas Esto le va a juntar A la gente Esto la gente Me lo va a comprar Y si no te lo compra Algo está mal Cambia eso Y va evolucionando Siempre va evolucionando Nunca te quedes ahí Y eso Por ejemplo Antes como se escuchaban Los CDs Antes eran CDs grandes Después fueron CDs chiquitos Después eran memorias Salgan de cuentas Las cosas van evolucionando Las cosas nunca se quedan ahí Siempre va a haber cambios Y nosotros tenemos que adaptarnos A los cambios Nosotros tenemos que Aunque no queramos A veces adaptarnos Y es una de las cosas Que de la vida Que uno tiene que aceptar Y si uno lo mira De una cosa Por ejemplo Como una nueva experiencia Como un nuevo motivo Como una cosa para aprender Siempre Bueno yo así lo miro Y me gusta cuando Encuentro cosas nuevas Porque cuando encuentro cosas nuevas Digo ah no manches Voy a aprender algo nuevo Diferente Que va a seguir Que es esto Si no Ya después todo este conocimiento Lo puedo juntar Y en un futuro más adelante Si yo quiero Hasta puedo escribir un libro Puedo compartir mi conocimiento Con todos ustedes O puedo hacer videos Como ahorita Les puedo decir De las cosas De todo eso Bueno Después habla de la evolución De la religión La religión De ahora El dice que la religión Hagan en cuenta Que Que todos los dioses Porque hay muchos dioses No nomas es Jesús O María En varias partes del mundo Hay diferentes dioses Está Shiva Está el Buda Está Este Jesús Está Hay varios Hay varios Aquí están escritos Son como unos Son varios Son como unos Diez más Que los que escribió aquí Pero son más Muchísimos que ha habido Que ha pasado ¿Por qué? Porque la gente necesita Creer en algo La gente necesita Como tener fe en algo Hagan de cuenta Supongamos que si dos familias No se conocen Y uno cree en Jesús La otra cree en Jesús Eso tal vez los pueda juntar Si son los dos religiosos Hagan de cuenta Como que se se conocieron De mucho tiempo atrás ¿Por qué? Porque tienen algo en común Entonces Este Todas las religiones Este libro Como es científico Dice que Hagan de cuenta Que son Todos los dioses Dos dioses Todos los dioses Son imaginarios Que no existen Nunca existieron Dicen cosas Que hacen Que son Que no son posibles De hacer en este mundo real Porque este es un mundo real Y Todo Bueno Ok Vamos a ver esto La evolución del internet Ahí me quedo ese tema Después hablamos de ese tema Más Más profundamente La evolución del internet Es lo que les dije Como el internet Fue emergiendo Por el suelo Como la gente Lo fue aceptando No fue algo planeado Toda la gente le gustó Y le gustó comunicarse Ahorita estamos en la era De la comunicación Ahorita estamos en la era De Antes por ejemplo No se podían hacer videos También Como después de Mil Cincuenta O así Había películas Y todo Eso del video O sea es nuevo Antes Ahorita por ejemplo Antes escribía Después hacen libros Ahora ya se pueden hacer videos Y esta información Se puede quedar grabada Y compartida En otros mundos En otros lugares Todo el mundo te puede ver Si a alguien le gustaría Hacer esto Puede compartir sus conocimientos Cada quien es único Cada quien va a tener Sus ideas Cada quien va a tener Sus conocimientos Que puedes compartir Con otras personas Y puedes compartir Tu conocimiento Y Ayudarnos todos A levantarnos para arriba Y siempre seguir para arriba Nunca quedarnos abajo Ni nada Siempre seguir adelante Vamos a encontrar La evolución del futuro El futuro El futuro es como Como todo va cambiando Por ejemplo Antes que no había luz Como todo Todo tenía que ser oscuro La luz se salió Hace como Ciento cincuenta años Atrás Algo así Como en mil ochocientos Cuarenta No estoy muy seguro Pero algo así Este Sobado en cuenta Todas las cosas cambiaron Y empezaron a inventarse Nuevas cosas Si la electricidad No existiera Ahorita no parece No estuviera haciendo este video O Hay muchas teorías Que pueden haber existido Y que son muy difíciles de creer Tal vez porque uno No las ha mirado Pero que pueden haber pasado No les Si me entienden A veces uno necesita Comprobar las cosas Por ejemplo Una de las cosas Más bien importantes Que dice este libro Que lo que me llamó la atención Fue que dice Que eso de los científicos No saben No saben muchas cosas Del cuerpo humano No saben muchas cosas Del cerebro Por ejemplo El cerebro Este Hagan de cuenta Es como un mapa Y no saben Todas las regiones Ni para que son Se hagan de cuenta Lo están estudiando Están tratando de entender Eso del cáncer Como no tiene cura Siempre hayan tratando De llevar una cura Este antes Por ejemplo Cuando teníamos Las Chicken Packs No se como Se dice Chicken Packs La de esa La viruela Antes Antes no existía Una excepción Para poder Descurar Antes la gente Tiene que morir A sus familiares queridos Porque antes No había eso Hagan de cuenta Vamos evolucionando Vamos subiendo Y vamos a seguir Siempre así Y Esta generación De ahorita Pues todo Cada generación Tiene sus Diferentes cosas Y hay que respetarlas Hay que Vivimos en un mundo Donde Hay mucha indiferencia Y Pero Al final de cuentas Cada quien es único Cada quien Tiene su forma de ser Su forma de De hacer las cosas Se puede decir Y Hay que respetar Hay que respetar A todos Hay que salir adelante Siempre Y si alguien Ocupa ayuda Y si se puede ayudar Ya saben Siempre hay que ayudar A cualquiera A nuestros amigos A nuestros vecinos A quien sean Siempre hay que ser Positivos Hagan de cuenta Somos una batería Y En las noches Tenemos que recargarnos Por eso dormimos Y en el día Tenemos que Llenarnos de cosas positivas Para hacer Para tener una carga positiva Porque si cargamos Si hacemos cargas negativas Uno siempre va a andar Siendo carga Va a andar sacando Cargas negativas ¿Sí me entienden? Nosotros podemos Somos como sensores Podemos sentir Podemos sentir Lo que la otra persona Está sintiendo Podemos sentir Si vamos a alguien triste Podemos tal vez sentir su dolor Porque tal vez Nos podemos comunicar De una forma También somos como antenas Nos podemos comunicar Y si alguien mira eso Tal vez va a saber Que es verdad Después hablamos De otras cosas más Este libro Está recomendado El artista Se llama Matt Ridley Y este artista Tiene otros libros Y otros libros También tan chidos Les voy a enseñar Los que tiene Otros que tiene También tiene este Que se llama The Rational Optimist No lo he leído Pero lo voy a leer Ya que lo lea Se los digo De cómo va a estar He escuchado Que tiene cosas muy buenas Que es muy bueno Que es un libro Que es un libro De los mejores Que ha escrito The Rational Optimist Lo voy a leer Pero ya que lo lea Les digo De qué está Yo leí otro Yo acabo de leer Otro de él Es este Se llama The Genome Habla acerca De los genes Estos de los que Les voy a hacer Cerritos La que tiene Los Luego los Aquí El Genome Anyway So Genome Este libro Está bien chido Habla También es de él También es de Matt Ridley Él también lo escribió Él es un científico Y Tiene varios libros Tiene como unos 5 o 7 Algo así más o menos Y yo pienso leer todos Y aquí está otro También que no he leído Que es de él Se llama The Red Queen Se llama El sexo Y la evolución De la humanidad humana So Hagan de cuenta Dice cosas bien importantes De De la biología De la ciencia Y Que son impresionantes De creer Pero que Si uno Se puede reflexionar Y pone a pensar Todo eso Uno dice No manches Este Es increíble Es increíble Es increíble Leer todo eso Y llenarse De cosas así Y saber Saber Conocer Porque el mundo Es infinito Nunca vas a dejar De aprender algo Nunca vas a dejar De conocer algo Siempre Trata de aprender algo De conocer algo Lo que sea Lo que sea Agarra un libro Agarra No sé Algo Este Bueno Les paso Les dejo a todos Con Que pasen un bonito día Este Hasta la próxima Y Nos vemos En el siguiente video Cuídense Oh por cierto Ok Péndese Aguanten Les voy a enseñar Esto Sobre él Esta es una review Que puse de él Muerte que me dice Él es Matt Ridley Él nació en febrero Del 7 de 1958 Es un Jornalista Británico Es un Hombre Que es Negociante También Y estos son Sus libros Que le enseñó Le trae Este Son varios Este es el que tengo Le voy a leer Después También lo voy a leer Después Este ya lo leí Esta chingón Este salió En 1999 Este salió En 2010 Este salió En 1993 Este salió En 2003 Ok También So él es de aquí De este lugar Les voy a decir Donde es él So Ahorita que estamos Nosotros En Seattle Seattle Washington Y él es de Great 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 Nos va a llevar El mapa Para allá Great Britain De la Gran Bretaña So él es de aquí De este lugar Y es una persona Pues La verdad Me respeto Porque es muy inteligente Todo eso Que aprendió Él ha leído Miles Él ha leído Miles de libros Tiene muchos conocimientos En la verdad Me respeto Es una persona De admirar Y aprender De ella Ahora si Bueno Ya les voy a enseñar Eso Este Hasta la próxima Ok Open recorder Ok Vamos a Apagar este Hasta luego Pasen bonito día Todos Y buen día Oh ¿Quieren ver el libro Que voy a leer ahorita? Ya que estamos aquí Bueno Este libro Se llama El libro De las cosas Nuevas Y extrañas Este libro Apenas voy en la página Ciento 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 quince Es de quinientas páginas Y esa es la historia Que lleva Uff Es lo que voy a hacer Ahora lo voy a leer Todo esto que me falta Porque la verdad Está bien original Es un libro bien original Este se trata De Les voy a decir De que se empieza Y de que se trata También se lo recomiendo Se mira que está Está bien chido Está bien chido Nomás para que miren Se trata de 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 un muchacho Y una muchacha Estos dos Este muchacho Y esta muchacha Que se tienen que separar Porque el muchacho Va Tiene que hacer una misión Y la muchacha Se tiene que quedar Entonces el muchacho Se va Y se encuentra Se va Con sus amigos Y se van a A otro mundo A otro mundo Este se va A otro mundo Entonces Desde allá se mandan cartas Él le manda cartas A la muchacha La muchacha le manda cartas A él Él le mandó una carta A la muchacha Diciéndole que en ese mundo La gente hace de De pipí Verde Y hace verde Y las cosas son diferentes Y que la lluvia Llueve No llueve derecho Que la lluvia llueve así De lado Se hagan de cuenta Es un libro De Es un libro ¿Cómo se dice? Un libro de De Es un libro De Hagan de cuenta Es un libro De mitología Es un libro De De ciencia ficción Es un libro De ciencia ficción Se hagan de cuenta Habla de cosas De cosas que no existen Cosas que En la realidad Pero en la imaginación Si existen Y cuando tú vas leyendo Algo de cuentas Lo vas juntando En tu cabeza Y te vas imaginando Lo que está hablando Y dice cosas bien Bien chistosas Y dice cosas bien fan Y es que a veces Tú dices No sé por qué La primera vez Que leí eso Le voy a decir Cómo me pasó Nomás para que miren Hagan de cuenta Yo leí Las dos primeras carpetas Y era normal Todo Que los muchachos Se fue Y que se despidieron Que en el carro Antes de irse Al aeropuerto Que tuvieron sexo Pero que se fue Pues Antes de irse Porque no se iban a ver Por treinta días Y ya después Empezó a seguirle Todo En eso que lee Una parte que dice En eso Miró que una muchacha Estaba con la boca Así Y que la subió hasta arriba Y que la puso Aquí en su En su ceja Y así se quedó Descansando un rato Y así me la imaginé Y yo dije ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién puede hacer eso? Porque hagan de cuenta Está siendo bien real Y de repente Saca eso Porque se enojó La muchacha O algo No sé si se enojó Algo así Pero Se me hace que Estaba enojada Y se quedó Así Ahorita estamos Lo estoy empezando a leer Estoy empezando a agarrar La historia Y ahorita estoy En la parte Donde está En otro mundo Donde se encontró Otras personas Y además uno de ellos Habla inglés Los demás no hablan inglés Y son como marcianos Todavía no sé que son Pero dicen que tienen La cara tapada Y tienen pies Y tienen manos Hagan de cuenta Son como humanoides Y Vamos a seguir leyendo Bueno Ahora sí ya Los dejo Pasen Bonita tarde Dos días Son las 1.22 Estamos en Junio 9 2019 Hasta la próxima Pasen Un bonito día Ahora sí ya los voy a dejar Ok Ahora sí ya No es que Más 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 iente